Bienvenidos amigos, este es otro episodio de Holas y Vientos. ¿Cómo estás Diego? Todo bien Leo, ¿qué tenemos para comenzar el capítulo de hoy? Le habrá pasado muchas veces que recorriendo la ciudad mirás hacia arriba esos edificios enormes y ves allá arriba, chiquito, un tipo colgado en unas cuerdas limpiando los vidrios. Hoy nos metemos en el mundo del trabajo vertical, sus riesgos, su preparación y sus métodos para limpiar los picos más altos de la ciudad. Trabajos extremos en Holas y Vientos. En realidad los primeros que hicieron trabajos de acceso difícil fueron gente que venía del rapé, que venía de la espeleología, que venía de toda esa rama, ¿no es cierto? Que dijeron, bueno, está, esto que hacemos en las cavernas o que hacemos, ¿no es cierto?, en alpinismo vamos a aplicarlo en la ciudad. ¡Gracias por ver el video! Bueno, mi nombre es Daniel Bentancur, estamos acá en Enfoque Ciudad Deportiva, soy director de la empresa DATMAR y hacemos trabajos verticales, trabajos en altura. Bueno, tenemos dos tipos de trabajo en altura, uno es con acceso mediante cuerdas, que se llama trabajo vertical comúnmente, y el otro es plataformas de elevación personal. La persona se sube a una cesta, en fin, y la máquina le va, y ahí limpiamos vidrios, a eso nos dedicamos fundamentalmente, a limpiar vidrios. Evidentemente que si te dedicas a esto te tiene que gustar la altura, ¿no? Te tiene que gustar un poco la adrenalina, independientemente también de que es un trabajo sumamente seguro y aunque la gente mire desde arriba y piense, digo, bueno, esto es una locura, no es tan así. Hay una cantidad de procedimientos, protocolos que se realizan para que vos puedas bajar y descender tranquilo. Mi nombre es Marcelo Soria, yo soy el supervisor de la empresa, él es el encargado. Ellos lo que están haciendo en este momento es colocándose el arnés, que ya viene armado porque ya estábamos trabajando acá. Podemos tener un incidente o un accidente, que sería más grave, en el que podríamos quedar colgados. Nosotros, como pudieron ver, utilizamos dos cuerdas porque esto no es un deporte extremo acá. Intentamos llegar a casa todos los días. Si me acompañas, tengo el compañero acá, que está haciendo el check-in. Acá se la revisión. Sí, acá revisamos que el descensor funcione. La importancia de este momento es que si algo no está bien, si algo no anda bien, tenemos que saberlo antes de salir a la vertical. Para acceder al lugar, como acá no es un patio abierto, está todo cerrado, la única manera de acceder a limpiar los vidrios con esta altura es mediante un sistema de cuerdas. No podemos hacerlo de otra manera. Las herramientas podríamos nombrarlas como el arnés, ¿no es cierto?, del cuerpo completo, que no es cualquier arnés, tiene que cumplir determinada norma, no es igual que para el de la construcción, debe tener determinado número de anillas y demás. Y usamos mosquetones, usamos cuerdas, usamos nudos en las cuerdas, que no puede ser cualquier nudo. Nosotros estamos utilizando nudos que traten de disminuir la resistencia a la cuerda lo menos posible, porque cada nudo que yo practique en una cuerda va a restar su resistencia. Música 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 Fíjate que los comienzos eran con una cuerda sola igual que rappel. Hoy se usan dos cuerdas, se usan sistemas de detención de caída, dispositivos, ¿no es cierto?, que te duplican la seguridad, digamos así, por decir de una manera, ¿no? Bueno, yo soy técnico en previsión de riesgos laborales para trabajos en altura, o sea, es una especialidad dentro de lo que sería el área de altura, o sea, yo me especialicé en todo lo que es sistemas de seguridad en altura. Primero que nada, tenés que hacer un técnico físico para saber si la persona es apta o no es apta. Por lo tanto, el primero que determina si vos sos apto o no sos apto, es el médico. Música Cuando soy una tienda, no soy un técnico físico, no soy un técnico físico, no soy un técnico físico, de una torre muy alta, muy alta, descubrí que la ciudad era muy verde, Montedro es muy verde, y eso se ve de las alturas. Es increíble, vos, en el transitar diario no te das cuenta de eso. Eso por un lado, y después si estás al lado de la costa, Uruguay es impagable. No te muevas ahí porque en el próximo bloque ¿Qué tenemos Diego? Seguimos disfrutando el viaje de cuatro amigos y un destino Conectamos Ushuaia a través de la Ruta 40 con el Norte Argentino